¿Qué? Puta, que estas piezas, chocha Hasta que lindo Ahí está, acá, acá Estaba un escándalo Guía Mar Acércate Mar, conle cariño Conle cariño y dile guía Puta, que no seas pendejo Ahí está, ve Puta, mira Ah, su madre, no te fallaste Puta, mi perra es una monstra, concha su madre ¿Hace todo? No sé, porque estaba lejos La segunda